bueno señoras y señores estamos en el cuarto episodio porque si es una nueva semana y se subieron otros dos capítulos el 3 y el 4 y por eso le estamos haciendo este vídeo reacciones nuestro uniforme de vídeo reacciones y por eso estamos aquí para decirles lo que vivimos detrás de cámaras para mostrarles cosas que no van a ver en prime y todo lo que está en prime no lo van a ver aquí entonces pueden hacer el 360 chido si tienen prime ya chingaron y si no está cabrón y compren bueno este contrato en su mes gratis y ya chingaron padrísimo me encantó y si se perdieron los otros episodios ya están las vídeo reacciones de todos los anteriores para que sepan por qué está pasando todos esos retos y todas esas cosas en las calles de sangre pues se juntó la banda cabrón a ver se hizo un desmadre porque íbamos este pues donde está toda la banda turística en el corredor se juntó toda la banda ya no podemos salir se juntó la gente cabrón y el de seguridad el flaquito así pues estaba hermoso ese lugar pero para llegar era un pedo desmadres y luego caminar años obviamente la magia de la edición para llegar a ese punto bajamos caminando 40 minutos y luego para salir de ahí como hora y media tercer día de grabación nada más llevamos un episodio pero este ya es el tercer día de grabación y otra vez regresamos a la selva deja tú la selva vamos al río vamos a rota yo nunca he hecho rápido marco y él van a ir con ustedes este creo que marco vas compadre y él va contigo el hoy entonces va sentado y otro va él es el timón y tú y yo pumba y nos vamos a vestir allá no le vayan a picar los mosquitos su sangre sagrada no vaya a compartir con la naturaleza algo de su ser si por favor te diría algo pero me está ardiendo el gochazo que me metiste pendejo mira se tuvo cabrón ya salió un campeón papá ah pues es el pinche amazonas de aquí con razón es con esta cabrón como va a salir ajajaja bien por el boy si ahh hijo de putt de pierdo sigue vivo no la di si me diste pendejo casi ganas wey por the foul adelante uno poco tiempo uno uno alto alto remo las piernas aquí atrás 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 piso 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 eso ya habías hecho callar que yo nunca había hecho rápidos había hecho balsa había hecho balsa en el mar que el mar de la sala del viaje obviamente traemos nuestro instructor no es como que nos mandan a la guerra sin fusil pero si estaba cabrón y pues esta madre también estaba muy cagado tener que ir calculando le está está creativo el reto es no tiene nada contra mí de qué mal sirve chela estúpido ahí o sea la producción estaba rifada güey porque iban en otras dos lanchas y con cámaras acá cabronas morían sigues más el dron güey pudo haber valido madre todo el material o ellos o lo que sea o sea si no era fácil esa toma o nosotros güey también no mames a ver que no se te caiga la chela y cállate ya pendejo y ahí estuvo muy cagado güey vuelvo a lo mismo de lo que no está planeado y demás pues estamos jugando espaditas pero fue un trayecto muy largo güey si no dejábamos de avanzar entonces pues es lo que era entonces hubo un momento en que no había rápidos era ríos y super quieto el manso el remanso y justo entre el ojo del huracán no mira qué buena toma güey mira por la espalda maldito traicionero traicionero de mierda no mames eso estaba bien peligroso güey eso tampoco estuvo fácil güey porque si estabas como jugando equilibrio y también llegaste a un punto en que te acercaste tanto que pudiste saltar güey ajá porque estaba súper o sea no es como que brincaste sino se pegó en algún momento y ahí aprovechaste pero mira el güey todavía se estaba riendo ahí todavía se entendía que mientras esos dos güeyes estén bien exacto puedes hacer lo que sea pero velo velo rápidos como que ya empieza justo ahí el desmadre sin querer queriendo ve güey van directo a este desmadre ahí está el desmadre de verdad sí ve momento más caótico está cabrón güey ve como se levanta tienes una pata afuera güey sí porque me estaba cayendo ya pero en mi mano derecha ya estoy agarrado en la cuerda como para agarrar equilibrio y defenderme del otro pendejo que tengo ahí invadido patadón patadón güey es que coincidió el brinco con tu patada pero espérate déjate voy a enseñar una cosa ve cuando el guía ya trae esta jeta es que ya valió madres mira o sea si el guía trae esta jeta es que ya valió madres sí 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 estuvo a punto de hacer la madre también agarro la cuerda le agarro el chaleco porque obviamente lo que quería era tirarme y yo dándole patines así y entonces brinca de una ola y a la misma hora que este güey me jalaba y entonces yo salgo volando pero era una parte cabrona ya se los platico en perspectiva dice güey si no te agarrabas esa madre te jalaba güey ibas a salir no sé para dónde este qué bueno que te alcanzas a agarrar lo que pasa es que como me estaba empujando yo ya estaba agarrado antes de caerme entonces ya cuando me logra lanzar caigo agarrado nunca me sumergí nunca y ya después pero ahí hasta yo me preocupé porque era como lo quería tirar pero luego fue como ya no 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 a ver a ver a ver a ver le pudo dar un besito no Pero este güey le le excitaba Es que si ya no si ya lo iba a hacer, lo iba a hacer si le excitaba sea lo mejor de la botella mi amor yo creo que que de los reto ese güey Vamos a un test, ¿me repites eso Ricardo? Silencio. Silencio. Charlie aguanta. Gracias señores campeón por la oportunidad. Estoy aquí descansando. Tomó mi A2. De Facundo wey, eso es cierto. Yo ya estaba ahí wey, como que no lo hiciera wey. Aparte es Facundo wey, como que no me los tomara. No cualquiera, ¿no? No cualquiera, bueno, no sé. Experiencia. Está bien padre wey, fue... Muy chido la experiencia, porque nunca lo había hecho. Y este... Las montañas están increíbles, las... El camino está padrísimo. Pero aparte estuvo chido, porque... Pasó todo wey. Nos caímos wey. Este... Yo salí con chela todavía. Este wey se meó. Se tomó su pipí. El Jake también. Pasó todo. Jake, ¿estás bien? Estoy sacado de onda. ¿A qué sabe la pipí de Facundo? Diluida. Sabía entre un tono de cerveza, agua... Probablemente estamos haciendo la entrevista a la única persona que ha tomado miedos ajenos. No creo. Para regresar, fue un pedo wey. Ahí sí lo que dice el camino que tomaron el resto de la producción donde nos estaban esperando. En este momento nos encontramos viendo la pauta Silvestre y encontrarla en nuestro griego estado de Chapo. Estamos en busca de la hermana tipo. ¡A su madre! Esperemos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me dan chance? Lo que pasa es que estamos robando el drone y tenemos ahí unos papillotes que no nos dejan volar y no quieren tirar Pues tenemos que hacer un cambio Tenemos que bajarlo para poderlo bajar, que se vayan esas señaleras y volverlo a volar He venido a parado de este de Manuel ¿No? 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 Nosotros como quiera ya... Ajá, uno como quiera talento, ¿no? Nos iban cargando Nos iban cargando Y si había unas cosas muy manchadas, por ejemplo, había unos escorpiones Ajá Con el puto aguijón ahí, cabrón Y la tarántula, qué vergas, güey Bueno, no, pero... Sí, pero la tarántula también ha visto unos pelitos que te lo respiras y son tóxicos Pero yo creo que estaba más cabrón esta madre porque te pudo haber picado un ojo, güey, literal Ajá, sí Dice, no, pues sí, ahí traemos el antídoto, ah, chica Ajá No mames Ahí te curamos Y entonces, bueno, dentro de todo, creo que fue lo único que eliminamos Lo demás, que no era cosa menor, ahí está presente, ¿no? Obviamente no sabíamos qué nos iba a tocar Cuando te paseaban los gusanos, ya había un chingo de caca de gusano que llevaban ahí un rato Sí Tú viste las cajas, tú las agarraste, las cajas, ¿no? Sí Son a madres, güey Llegaba con el bowl y me servían los animales así en el bowl Sí, olía jubilísimo, olía horrible, güey No van a oír con esos tampones Deja ver, deja ver ahorita que se expanda, a ver si... También hasta puede estar gracioso, exacto ¿Qué? ¿Y el bicho, bicho? Que no te escucho Es concentración, güey Estoy poniendo para que no me entren bichos en la nariz Venga, pues... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Yo me lo tapé solo Esto es lo que platicamos, vean los tapones, se los puso en los oídos y en las fosas nasales Ajá Y yo me los puse en las fosas nasales porque dije, traigo máscara Máscara no hay pedo No hay pedo, pero ahorita van a ver cuál fue el pedo A ver... Más, espérate... Exacto Más el hoyo que había aquí, que los bichos se te iban adentro del traje, güey No era completo, putísima madre sentir gusanos a cara Y yo que siempre traigo así, enseñando el peluche, lo traía más abierto, cabrón Ahí traigo uno... Pero no te lo quise... Están vistiendo por todos lados, güey No, 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 no... Ah, miren, aquí está, está chiquitando, ya le brinco. Ahí va el pinche Jake, con tu pinche cara de maldito. Ahí sí sentía bien verga, güey, a inventar los bichos. ¿No qué era tu ídolo, güey? Traga. No mames. Estaban bien activos esos güeyes, cabrón. A ver, se empezaron a meter por los ojos y por la máscara, las cucarachas y las madres que, o sea, no seas mamón. ¿Qué es eso, güey? Ay, no, güey. Se empezaron a meter, cabrón. ¿Ve, güey? Se me está metiendo por la boca, por los ojos, güey. Está culerísimo, güey. Ahí es donde se empezó a meter, güey. ¿Ve eso, güey? Esas cucarachas eran peor. Sí, porque eran chiquitas. Sí, porque se decían bien, güey. ¡No mames! No había visto eso, güey. Yo ya no veía nada ahí, güey. ¿Ve esas madres? Se mueve cabrón, güey. Cucarachas. Ay, no, güey. Son diferentes tipos, güey. Las, las, este... Imagínate, güey, cómo era el desmadre. Los bowls que yo tenía para echarles los bichos, les ponían algo en la orillita, como vaselina o algo así, para que no se salieran. O sea, para que al momento en que yo los llevara, no salieran brincando, güey. Pero aún así, las madres esas brincaban. O sea, de repente yo también los sentía aquí, güey. Imagínate, o sea, güey, era pinche desesperación horrible ver a esos güeyes gritar y luego ir por los bichos y regresar. Igual fue el reto de hasta ahorita que más te caló, güey. Ay, güey, es que todos son muy distintos. O sea, esto es psicología, güey. Hijos. Los gusanos, güey. ¡Ay, güey! Olía asqueroso, güey. Olía a caca de hamster, güey. Ahí ya se te empezó a sudar la pelona. Ajá. Y entonces por eso se empezaron a quedar. Se quedaban pegados. Se quedaban pegados, güey. Me tomé tus miedos, güey. Tenía que hacer algo. Ya, ya, quítenme esa madre, quítenme eso. Ahí, ahí en cuanto salimos, güey, en ese momento nos empezamos a encuadar. Veo, güey, todos los animales que caen, güey. Todo lo que me sale, güey. Me quité la máscara y me salieron bichos de la máscara, güey. Nuestro enmascarado es una victoria más. Creo que me tragué los tapones, güey. No sé dónde traerlo. Güey, siento que tengo bichos todavía en todas partes, güey. De alguna forma, el olor a putrefacción en mi ser, güey. Cortamos, gracias. Dale. ¡Al agua! ¡Sigo al agua! ¡Ah! ¡Vamos! Te juro que no estoy actuando nada ni asquerosidad, güey. Siento ganas de vomitar. Nomás lo pienso y vomito, güey. Uf, me lo pasé muy mal. En el principio dije, ¡ah, debe estar leve! Pero en cuanto entraron los primeros como gusanoides que olían como a basura. Podría como al juguito de la basura. Y luego, pues, güey, te lo avientan así con todo. Entonces trae caca de gusano, güey. O sea, aunque no te vayan a morder o a hacer daño, la sensación es horrible. Y luego se te van por aquí. No mames. Luego la tarántula, güey. Como que sientes como uñitas, güey. Y aunque no te haga nada, estás pensando que en cualquier momento te va a hacer, güey. Porque la tarántula, me imagino que no se le está pasando bien, güey. O sea, en el estrés, pues, los animales reaccionan distinto, güey. Y una mordida tarántula, pues, aunque no sea mortal. No, güey. Estuvo asqueroso. Ah. Me juro que sufrí. No mames, güey. Se me metieron entre la máscara. Entonces la sensación acá en el ojo. Y luego me empezaron a caminar por acá. Y había unas madres muy chiquitas. Dije, güey, no tenía tapones en los oídos. Me puse tapones en la nariz. Entonces ahí no tenía pedo. Por ejemplo, para el olor. Yo tengo el olfato muy sensible. No olía. Pero no me puse en los oídos nada, güey. Sentía que me iban a caminar y se me iban a meter, güey. Así. Y de repente empezaron a caerse. Con el overol yo abierto. Empezaron a meter a la ropa, cabrón. Todo resignado. Y luego volverse a poner el puto traje ese todo asqueroso. ¿Qué pasó, culito? Tan preparado para un castillo. ¿Dijiste qué pasó, culito? Así nos llevaban. No, dije, comíte, güey. Es la primera vez que siento que alguna vez lo probé el chile. Si ya lo han probado, lo vamos a juntar ahorita. Ah, cabrón de echaron un chingo, güey. No, mames, le pusieron cuatro, güey. Cuatro, güey. Dos, dos, dos. Son cuatro, güey. ¿Eran cuatro, güey? ¿Eran cuatro? Sí, güey. Pusen otros datos. ¿Eran cuatro, güey? No, no, sí hay cuatro, güey. ¿Dónde sale? Sí, güey. Son mierda. Ustedes son mierda. Te lo juro que son cuatro, güey. Cuatro chiles. Dos arrugaditos. Ah, no, güey. Con razón, hijos de... Dos es... Sí. Digo, cabe recalcar, ya lo han dicho. ¿Qué pasa como garrón? No me imaginaba que estaba tan cabrón, güey. Ya se había juntado gente ahí. Fue un trago. Buen trago, pero fue un trago. O sea, pero desde el momento, ¿te ardió? Güey. Está demasiado cabrón. Y por favor, es como Jimena Sariñata. Te quieres morir. Ve como se me está cayendo la baba, güey, ve. Ve, güey. Me siento intoxicado, güey. Y luego lo que sigue todavía como cuatro horas seguí enchilado, güey. Güey, siento hormigas en las manos y en los pies, güey. Ah, güey, se me están entumiendo las manos, güey. Y el anda, güey. ¡Vamos a OTF! ¡OTF a Facundo! ¿Quién está sufriendo el pinche Facundo? Tantos chiles que se habían comido en su vida y... Para el médico, sí, para el médico, sí. Están ayudándolo, sí. Regálame un papá. Si estás ayudándolo, pasa, 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 pasa. No, mami, güey. No, mami, güey. Poco a poco, ¿qué? Pero a qué hora se me va esta madre. Por eso, por lo tanto, se hace efecto, pero... ¿Qué estás sintiendo ese hormigueo así desde la punta de los pies hasta las manos? Sí. O sea, siento que se me está durmiendo todo, güey. Así como cuando te hiperventilas, güey, que se te empiecen a entumir el cuerpo. ¿Creíste que iba a ser así de fuerte? No, 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 güey. Pensé que estaba más leve, güey. ¿Ve esto? Ah, eso es sudor, güey. ¿Nunca habías comido algo tan picante? No, no, nunca, güey. No pensé que existía esto, güey. ¿Pero te vas a rajar o qué? Sí, yo creo que sí, güey. No sé por qué acepté esto. Se llama hambre. Se llama... Se llama... Pagar la colegiatura de mis hijos. Se llama pensiones alimenticias. ¿Te quieres vengar de cuno, Fack? Siento... Me zumban los oídos, güey. Mira, yo tengo aquí agua. Disculpa, para que empiece a bajar más. Pásenlo. Este güey es paramédico, te estamos engañando. No quiero ya nada de ustedes. No quiero nada de esta producción, güey. Güey, siento como electricidad en los cachetes, güey. Ay, no baja, güey. Nada más no vomito, güey, porque me va a volver a saber cuándo salga, güey. Pues lo vas a echar, si no, lo vas a echar por el culiquitacatí. Ah, sí es cierto, ¿verdad, güey? O vomitas o te va a arder el ano. Oh, no mames mis labios, güey. Güey, es muy feo esta sensación, güey. No es lo mismo, ¿no? Los tres mosqueteros que ya a tus 55 años, pues no, no. Güey, siento como contracciones en la boca, güey. Tiene que adormeció todo. Igual vas a tener un bebé. Dale tu coñito más. No, eso no... Un chile, bebé. Ah, puta que feo. Un Carolina Pepper, bebé. Carolina Ripper, bebé. ¿Quieres gaitore? Ah, güey, es que no baja, güey. ¿Quieres gaitore? No sé, lo que sea, menos leche. ¿Gaitore? No, para que como es leche. Ah. Güey, siento que no baja la sensación. Un puño de hojas, güey, eso sirve. No mames, no quiero nada, güey. Yo lo vi en un comercial. Era que mal día, güey. No mames, que mal día. No mames, no mames. ¿Me siento? Sí, siento empatía contigo, de tu dolor y todo. Nada más. No, te estoy mareado, güey. A ver, compres. ¿Qué más te sientes? Es que quiero recargarlo, güey. La noche triste. Uf, sí, güey. Te recordó a tu compañerito de la primaria, Cristóbal Colón. Digo, Hernán Cortés, que ese fue de la secundaria. Hernán Cortés, que fue tu compañero de la secundaria. Uf, güey, estoy mareado, güey. Ah. No mames, como que siento que no para, güey. De todas maneras, alguno, alguno, enjuágalo. No, no te lo pases. No, no, no te lo pases. Juegalo ahí en la boca. Juegalo ahí en la boca. Después, a ver, Javi, después de hacer este OTS, los que vamos a ir a la de Puerto, ya sabemos que preparamos para ir. Los que quedan, pues, los que quedamos ayer, se va a comer aquí. Entonces, pues, aprovechar el kiosco que está arriba, hacer birrol por la calle, o sea, la chita por acá, no lo que sea. Y después, en la tarde, para atardecer, después de comer, a ver si tenemos que nos asesore Poncho. ¿Dónde bajó el sol aquí? Uf, ya empezó a bajar, güey. Sí, ya, por ahí. Ya, pues, a ver si tenemos uno por aquí que podamos buscar. La verdad, al principio, y otra camioneta que se vaya a... Juey, siento mareo, muy cabrón, güey, como que se me subió la presión, güey. O sea, es que el chile es muy fuerte. O sea, la sensación es... Está súper ventilado, güey. No, ya está, se está sudando, o sea... Esa sensación de hormigueo en todo el cuerpo, güey. Sí, pues, es que es muy fuerte. La reacción es muy fuerte. Te juro que cuando quise caminar, cuando me abracé de este güey, güey, te juro que es... O sea, pero no era mareo de cuando estabas borracho, güey. Borracho, güey. Sí, no... Ajá, de noqueado, güey. Si cuando comes un habanero, ¿cómo te va? O sea, imagínate este... Pensé que estuviera tan cabrón, güey. Como que dije... ¿Qué? ¿Así le tragaste? Sí, 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 como dos tragos, güey. Pero en el trago no sentiste nada. No, no, inmediato, güey. Inmediato, güey. Me sentía como envenenamiento, güey. No era enchilado, era envenenado, güey. Estaba yo envenenado. Pero, ¿fue de belgazo o fue escalando más? No, no, se fue poniendo todavía peor, güey. O sea, como que me hiperventileo, no sé. Pero se me entumían así las manos, güey. Sentía como hormigueo. En un momento, neta, me quise parar y no podía, güey. Decía, estos güey van a decir que estoy mamando, güey. Estaba mareado. Me intentaba parar y no tenía fuerza, güey. Pues, bueno, estuvo cabrón. Hablando de chiles, ¿va a Loren Herrera ahorita? ¿O qué es? Sí, va a ir, ¿no? En el quinto capítulo de la semana que entra. ¡Guau, güey! ¡A la sote raca! Sí ha sido el castigo, yo creo, que de los más cabrones. No, porque además desde la competencia ya estuvo bien culera la de los bichos. Sí. Así estuvo culero. Y volvemos a lo mismo, lo reiteramos. O sea, con temeados, luego el chile. No, este capítulo está para olvidar. Y sigue en crechente, ¿no? Cuarto capítulo, creo que superó los otros tres. Híjole, bueno, muchachos, nos vemos la semana que entra. No, ya no quiero venir, güey. Llegan el cinco y el seis. Y también haremos reacción si es que le alcanza el tiempo a Facundo. Y la vida, porque entonces puede morir. Y si te traes la misma ropa. ¿Sí? Va, me la doy. No, ya no quiero ir. Gracias.